María Patiño le ha descubierto. A José Antonio Áviles se le pone todo cada vez más difícil. José Antonio Áviles participó en Supervivientes 2020 para conseguir su bien preciado, una silla como colaborador en Sálvame. Sin embargo no sabe que su concurso ha sido un arma de doble filo y le ha jugado una mala pasada. Sus problemas se están multiplicando y eso que todavía no ha llegado a España para dar una explicación. En unas semanas se sentará en el deluxe como protagonista, lo que él deseaba, pero lo hará para someterse a un tercer grado donde tendrá que dar muchas explicaciones. Su título de periodismo, La estafa a famosos, sus comentarios hacia compañeros, entre otras polémicas. El colaborador de Viva la Vida, quien se encuentra atrapado en un hotel en Honduras, ha conocido la situación a través de Jordi González. Y éste ha expresado que a su regreso a España lo explicará todo. Lo que no sabe es que a día de hoy, solo cuatro días después de su conexión, en panorama es mucho peor. José Antonio Áviles, su familia quiere desvincularse de todas las polémicas que envuelven a José Antonio Áviles. Él ya es mayor y debe sacarse las castañas del fuego solo. Ha sido el padre del supuesto periodista quien ha hablado y ha dejado claro que toda la familia se desvincula de este tema. Él es mayor de edad y tiene su actividad. Yo ni entro ni salgo en absoluto, ha dicho muy seguro, no obstante defiende a su hijo. No comparto nada, se han dicho cantidad de barbaridades. Sobre la vida personal de mi hijo nunca hemos hecho nada ni su madre ni yo. Ha terminado dejando claro que será Áviles quien tenga que salir airoso de toda esta situación. Ahora mismo su imagen personal y profesional está dañada. No comparto nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.